Mediante información de inteligencia y el sistema de vigilancia oficiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana enseñaron las alarmas de un tráfico no detectado, logrando la localización del aterrizaje de la narcoavioneta en una carretera de tierra que lleva a la comuna Tugaduaja, parroquia rural de Chanduy, provincia de Santa Elena. Visualizándose algunos vehículos que ante la presencia del helicóptero se vio que empezaron a huir. La FAE dio aviso a la policía, llegaron a los pocos minutos, hubo una persecución, quienes aterrizaron lograron escapar junto a otros cinco sujetos que se encontraban en varios vehículos, un automotor fue abandonado. Hubo una persecución de un vehículo en el cual se encontraban de cinco a seis ciudadanos, intentaron reaccionar a hacer uso de armas de fuego por el cual fue repelido por personal de narcóticos. Durante la intervención y rastreo a unos 500 metros, donde fue abandonada la avioneta Agentes Eloyán encontraron bultos con bloques de cocaína. Se presume que los narcotraficantes fueron a abastecerse de combustible, pretendían embarcar el alcaloide y después llevarlo a México. Un total de 220 ladrillos de sustancias sujetas a fiscalización. Además de la droga, la policía halló innumerables evidencias para el traslado de la cocaína. 18 mil dólares en billetes de 20 dólares, dos teléfonos satelitales, un GPS portátil, una caja de munición con 48 balas completas. La narcoavioneta tiene una matrícula clonada, además logotipos que utilizan los narcotraficantes. La aeronave es una Cessna Centurión, soporta un traslado máximo de 300 kilos. En ella pueden viajar tres personas. La matrícula clonada o pintada es N1997D y los logos adheridos son para identificar a qué banda narco delictiva pertenece la sustancia ilícita. La Fuerza Aérea Ecuatoriana también detectó otro tráfico ilegal. En esta ocasión visualizaron una avioneta que aterrizó en el sector El Martillo, en Naranjal Guayas, zona de poco acceso. Ahí se abastecieron de combustible y embarcaron gran cantidad alcaloide. Los militares dieron aviso a la policía, pero no lograron llegar a tiempo y los narcos fugaron. Lamentablemente, por lo difícil del acceso al sector, no fue posible el arribo de la autoridad. Dos operaciones detectadas por la FAE, con la utilización de narcoavionetas que aterrizan en lugares apartados para dejar y llevar droga, por lo general, a México y Guatemala. Paul Tutibén, 24 horas.